No, me pareció muy interesante, muy buena la propuesta para que podamos integrarnos todos, ya sea como institución nosotros, como las escuelas, todo, y poder lograr entre todos algún proyecto o algo lindo para la comunidad y para el pueblo. Por el planteo del Intendente, bueno, el plan es bastante ambicioso porque hay muchos temas interesantes que le hacen bien a la comunidad por tratar y por tratar de solucionar fundamentalmente, ¿no? Sí, y mientras más unidos estemos es mejor porque por ahí, como decía el Intendente, solos no se puede, en cambio en conjunto por ahí se pueden lograr más cosas y mucho mejores. ¿Qué se puede aportar desde el Centro Vecinal de San Garcetano a ustedes? ¿Qué granito de arena pueden poner para que General de Oye siga creciendo y sea un pueblo más lindo como todos queremos? Sí, se ha hablado mucho del tema, por ejemplo, de ver, solucionar temas de adicciones, de medio ambiente, tema de deporte, por ahí es bueno combatir las adicciones con el deporte o integrando chicos, sacando chicos de la calle, digamos. El playón nuestro está funcionando como para básquet, para volei, también hay gimnasia, entonces ahí vos podés integrar muchos chicos y sacarlos un poco de ese... Como que hacen una importante contención ustedes también, ¿no? Eso es lo que tratamos y bueno, recién empezamos igual, estamos arrancando, pero la idea, somos ambiciosos y la idea es llegar a ayudar, a dar una mano.